La idea siempre ha sido hacer en ambos locales un tema de autoservicio. Y el tema de autoservicio se llama a que el cliente vaya directamente a poder coger su producto y poder ver la calidad de la infraestructura y del material que pueda tener en esos instantes y la calidad del producto que es lo principal que uno debería ofrecer al cliente como debería ser. El cliente siempre ha estado dispuesto a colaborar con nosotros de acuerdo a lo que él requería, por ejemplo, góndolas de pared de ciertas medidas o para el espacio del nuevo local que estaba alquilando, igual para las góndolas centrales también y los accesorios y todo lo que nos ha ido solicitando lo hemos estado viendo muy de la mano con el cliente. El diario El Trome ha incluido en una de sus acciones a este minimarket y ha reconocido el potencial crecimiento que tiene actualmente. Además, no solamente entregamos las góndolas y nada más, sino que nos encargamos de asesorar al dueño del negocio de cómo distribuir estas góndolas en el local para que aumenten de esa manera las ventas. Para este local se utilizaron las góndolas medidas estándar, que vienen a ser las de 1,15 y 90 centímetros de año. La altura respectiva es de 1,80. Fueron muy buenos, puntuales, entonces siempre me he asistido. Es por ello que yo también más me impulso a seguir trabajando y ya sé que hay una fecha determinada con este producto. Una vez aprobado el plano de distribución por nuestro cliente, se procederá a la etapa de producción, donde se fabricarán cada una de las piezas detalladas en el respectivo plano, donde terminada esta, se procede a la respectiva instalación en el local de nuestro cliente. También personalizamos los colores de los mobiliarios de acuerdo a los colores corporativos que tiene la empresa y el diseño que solicita el dueño. Emprendedor, adelante y nunca te quedes. Como nos dijeron en una oportunidad, pasa de campeones.